Cambiamos de tema, televidentes, el secretario de Educación Superior, René Ramírez, anunció que se llegó a un acuerdo con las ocho universidades cofinanciadas para la construcción de los cuatro artículos que reformen la Ley de Educación Superior. La propuesta fue enviada a la Asamblea y busca modificar los mecanismos para la entrega de recursos a las universidades, sin disminuir los montos. Con esto se incrementará de 14 mil a 26 mil becas para los estudiantes. Además, se regularán los sueldos de los rectores. El tema principal justamente radica en cómo se van a asignar los recursos. Esto, primero, no implica ninguna reducción del presupuesto en el campo de la educación superior, sino son nuevos mecanismos para poder entregar estos recursos, que se llama pasar del subsidio de la oferta al subsidio de la demanda. ¿Qué implica esto en términos sencillos? Antes se daba directamente a la universidad un monto, ahora la universidad selecciona al estudiante y el estudiante aplica a tener una beca.